determina la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Letra A. En una división inexacta, el residuo puede ser mayor que el divisor. Eso es totalmente falso. Definitivamente falso. No hay lugar a dudas. Recordemos que en una división, el residuo no puede ser mayor ni igual al divisor. El residuo siempre debe ser menor. El residuo siempre debe ser menor al divisor. Si yo estoy dividiendo entre 5, el residuo como máximo puede ser 4. Si yo estoy dividiendo entre 20, el residuo máximo podría ser 19. No puede ser ni igual ni mayor. El residuo siempre tendrá que ser menor que el divisor. Bien, la segunda nos dice, si el dividendo y divisor, ojo, si el dividendo y divisor se resta 1, entonces el cociente y el residuo también disminuyen en 1. Definitivamente eso es falso. Eso no se cumple. Eso no se puede cumplir. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos, por ejemplo, una primera división. Supongamos, por ejemplo, una primera división donde nos dice 20 dividido entre 5, que es 4. Y allí nos dice, si el dividendo y divisor se resta 1, o sea, el dividendo, que es 20, le resta 1, sería 19. Y el divisor le resta 1, que es 5, sería 4. 19 entre 4, ¿cuánto es? 19 entre 4 es 4. ¿Con un residuo de cuánto? Con un residuo de 3. Entonces no pasa lo que la afirmación dice, que el cociente y el residuo disminuyen en 1. No es cierto. No necesariamente van a disminuir en 1. Por lo tanto, en este caso, las dos afirmaciones son falsas. Espero que esta pregunta y ejercicio se haya entendido, que sigas visitando el canal y sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.